Bienvenidos a Tecnólogo y gente, estás cansado de tener totalmente revuelto todos tus chats con todos tus grupos y a veces cuando intentas salirte de los grupos tienes que estar buscando uno a uno para saber cuáles son o simplemente quieres tener mejor organizado tu WhatsApp y tener tu pestaña de chats, tu pestaña de grupos, tu pestaña de estados y la última que es de las llamadas, así que si quieres saber cómo hacerlo de una manera bastante sencilla pues quédate porque te mostraré cómo hacerlo. Vale, ya estamos en el dispositivo móvil y antes de iniciar con el procedimiento es importante comentarles que para realizar los siguientes pasos es necesario que tengan la versión de WhatsApp Plus instalada en su dispositivo si no sabes dónde conseguirla te estaré dejando los enlaces en la descripción de este video al sitio web oficial y también una tarjetita para que veas cómo es el procedimiento de instalación que es básicamente el mismo de WhatsApp normal y ahora sí podrás realizar los pasos que voy a mencionar a continuación lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra app de WhatsApp Plus y dentro del chat vamos a ingresar a la parte superior derecha en los tres puntos y vamos a ubicar la opción que diga configuración de WhatsApp Plus dentro del apartado vamos a ver varias opciones que nos permite realizar WhatsApp Plus la que vamos a ubicar es la que diga pantalla de inicio que está aproximadamente a la mitad dentro de esta sección un poco hacia abajo vamos a ver una opción que diga separar chats y grupos y por defecto esta viene desactivada lo único que nos toca hacer es habilitar esta opción y listo vamos a dirigirnos a la parte de atrás a la parte de atrás al chat principal y vemos cómo se acaba de crear una nueva pestaña de grupos y en esa pestaña vamos a ver todos los grupos en los que nos encontramos y en la pantalla de chats únicamente los chats personales de esta manera es mucho más sencillo organizar nuestro WhatsApp y por supuesto cuando queremos salirnos de grupos antiguos pues es mucho más sencillo también ubicarlos si te gustó el vídeo no te vayas sin regalarme tu pulgar arriba también te estaría eternamente agradecido que te suscribieras al canal mis redes sociales las encontrarás en la descripción de este vídeo por lo pronto yo me despido esto es Tecnologui Bye ¡Gracias! 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 Gracias.